Bueno, gracias por la invitación a participar, tratando de aportar en este tema que es un tema que obviamente está relacionado con el hábitat, la necesidad de mucha gente, pero también la responsabilidad del Estado para ordenar todo y que no sea todo, digamos, por un lado usurpado y por otro lado tampoco en sectores que pueden ser inundables. Tal cual. Usted lo que señalaba, lo que destacaba Claudio, es que la mayor complicación justamente desde el punto de vista hidráulico, ¿no? Este es el problema y lo que se tendría que solucionar de parte de municipio o de provincia. Sí, acá partimos de que en febrero aproximadamente, no sé en qué fecha particular, pero el municipio ha iniciado un pedido de desalojo judicialmente justamente en el predio de Ex-Club de Plenadores. Y el tema que argumenta, inclusive lo presentó hace un par de semanas en forma mucho más específica, adujo el tema hidráulico. Y presentó las manchas de inundación de un estudio que se relevó a cabo con, que lo firma el municipio, ¿no? En un plano del municipio, ¿sí? Como se podrá apreciar seguramente. Y en ese plano, a su vez, indicaba un sector que obviamente está tocando parte de ese predio de Planadores, ¿sí? El predio de Planadores, para que tengamos una referencia, estamos hablando de unas 160 hectáreas más o menos, ¿sí? Y parte de esa mancha de inundación o de riesgo, que lo denomina concretamente como entre medio y alto y medio y bajo en esos sectores, acá justifica de algún modo el desalojo a partir de que es inundable, y que a su vez dice, no queremos otro 2 de abril, con lo que recordamos el 2 de abril. A ver, yo lo que quiero decir es que una cosa es que se tome el tema usurpaciones, y que cada gobierno, cada gestión municipal tenga una política, y el gobierno provincial, el gobierno nacional, de acuerdo a las injerencias del sector en que se encuentre usurpado o ocupado un predio, es pensar, si yo, el fundamento es un tema idólico o es un concepto, es decir, no pasemos a usurpar, no usemos una propiedad privada. Claro, claro, claro. Entonces, yo creo que ahí está la gran cosa que yo, de entrada, le quiero poner un límite, digamos, cuando se toca el tema de inundaciones. Porque el tema de inundaciones realmente, muchos se rasgan la vestidura, hablando de la inundación del 2 y 3 de abril de 2003 en La Plata, que fue trágico, pero no, según como viene la marea, digamos, no desde un punto de vista literal, estamos apoyando, diciendo, no, debemos retirar para que no se inunde la gente y no corra riesgo la gente, pero por otro lado decimos, cuando nos conviene, miren, estamos mejor porque hicimos estas grandes obras. O sea, hay una ambigüedad y yo creo que tiene que ser, la realidad es una sola. Y en ese estudio que se ha presentado, mejor dicho, en ese plano que es parte de un estudio, como yo dije en el video, yo no puedo objetar en sí lo que es el estudio propiamente dicho, lo que pasa que son las condiciones de borde las que yo cuestiono. ¿Cuáles son las condiciones de borde para que se entienda? Ahora, si yo analizo un tema de una sección de escurrimiento, y esa sección de escurrimiento es no adecuada, ¿qué va a pasar aguas arriba? Aguas arriba se va a empezar a juntar agua, es como que si yo tengo el desagüe de mi casa tapado, por más que yo haga una obra aguas arriba, si yo no arreglo ese desagüe que está obstruido, se me va a llenar mi terreno de agua. Algo así es algo similar a lo que yo estoy planteando, diciendo, no, miren, es cierto que está inundable como se lo presenta ahora, pero no es para nada un terreno inundable, porque se puede mejorar, o sea, inundable es cuando ya de alguna manera no hay, al menos ese es mi concepto, no hay alternativas más que decir, en este sector no puede vivir gente, pero eso vale, como doy un ejemplo siempre, en un sector de un bañado, por ejemplo, donde tenemos cotas muy bajas y no hay posibilidades de solución. ¿A qué es diferente? Porque yo tengo entre un punto, aproximadamente estábamos hablando de cota 20, 26, entre 26 y 30 en el sector del predio de lo que es cota IGM, me refiero, que es una referencia del terreno respecto a un cero, entonces cuando hablamos de cota está referido a eso, una cota 26 o 30. En cambio, en el sector de la 137 estamos alrededor de 17, o sea, tenemos prácticamente, yo decía, entre 7 metros, depende del sector, a 10 metros en otro sector, la diferencia de nivel. ¿Qué quiere decir? Que el agua, si tuviese la sección adecuada, tanto la canalización propiamente dicha, como el sector de vinculación, donde empieza el sector ya conducto, digamos, vía conducto, no a cielo abierto, hasta el conducto de la 31, si esa sección no se readecúa y no cumple con las funciones para la superficie mínima que tenemos de la cuenca del arroyo del regimiento, no solo estamos condenando efectivamente a los que puede estar en el club de plenadores, sea por estos asentamientos o sea por un nuevo proyecto de barrio, de casas que está llevando adelante el gobierno provincial y el gobierno nacional. Entonces tenemos que actuar en los causales de fondo, porque acá en este sector particularmente, que yo estoy intentando probar algunas cosas que no sé bien de Skype, pero yo estoy tratando de indicar en ese plano que lo tengo de fondo, incorporado como pantalla de fondo, se ve un círculo con una flecha, ese es el club de planeadores. Pero en ese entorno de lo que es el arroyo del regimiento, tenemos cantidad de asentamientos, tenemos varios asentamientos ya, y es lo que yo decía, tengamos un criterio lógico y razonable para todo, vamos a solucionar un tema, o vamos a querer decir, esta gente no puede estar acá, entonces no podría estar ningún barrio, ni tampoco las 20.000 aproximadamente personas que están viviendo en este sector de mancha de inundación que planteó el municipio. En ese contexto, creo que los platenses hemos vivido algo trágico, y lo que quiere es sentirse tranquilos, y en eso creo que todos coincidimos, el tema es qué verdad se dice, y la verdad es una sola, ¿no? Acá si no solucionamos el tema de fondo, del conducto de la avenida 31, por ejemplo, replantear si para este nuevo caudal, si se va a readecuar, porque ahora, ahora, y esto es muy fresco, yo leí que parte del presupuesto 2021 de la provincia de Buenos Aires, vi con buenos ojos que la provincia va a invertir, y perdón, porque tengo acá, porque es tan fresco, no me acuerdo el monto de memoria, pero estamos pensando alrededor de 200... Bueno, no lo encuentro, puede fallar, dice. Alrededor de 250, 260 millones de pesos para el proyecto 2021, el presupuesto 2021, en concepto de desagües para el rollo del regimiento. Pero bueno, de vuelta, nosotros nos mandamos más escurrimiento. ¿Cómo está la salida hasta la 31? ¿Y el conducto de la 31 me va a tener capacidad para escurrir todo lo que realmente necesite? Entonces, acá es el concepto. Si vamos a hablar del tema hidráulico, hablemos del tema hidráulico. ¿Quieren hablar del tema de usurpaciones? Hablemos del tema de usurpaciones. Y no me parece mal, porque el tema es que se tienen que conjugar ambas cosas. Por eso yo hace ya casi cinco años presenté, o cinco años, ya fue en el 2015, presenté un análisis donde para cada asentamiento lo busqué en mi base digital, que es lo que están viendo de fondo, o al menos creo que lo pueden ver de fondo. Sí, 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 se ve perfecto. Bueno, un plano donde para cada una de las cuencas, en cada una de las cuencas yo digo, ¿dónde están ubicados los asentamientos? En ese momento teníamos 137 asentamientos. Ahora debemos tener, pero superando fácil, entre los 150 y 200 asentamientos. Y en ese momento teníamos 170.000 aproximadamente vecinos que vivían en zonas de asentamiento. Estamos hablando del 25% de la población de La Plata, ¿para qué? Cuantificar. Entonces, sí, vamos a solucionar, que me parece perfecto, armonicemos todo. No ataquemos y no usemos una excusa para querer reubicar gente o sacar de ese sector el tema de la inundación. Solucionemos y solucionemos de fondo todo eso y no hagamos política como yo lo veo que hace años viene el gobierno municipal planteando. O sea, dice, vamos a terminar las obras hidráulicas. Sí, ¿qué obras hidráulicas terminamos? ¿Saben qué conducto de la avenida 31, por ejemplo? Hay algo que los ingenieros le llamamos recurrencia, que de alguna manera nos está indicando qué grado de riesgo yo puedo tener o asumo tener cuando voy a diseñar una obra, de que esa obra para distintas características de tormenta me cumple una función y en algún caso asumo el riesgo que me desborde. Entonces, acá lo que se estaba asumiendo en general, para, por ejemplo, el cauce principal del arroyo del gato, una recurrencia de 25 años para un tipo de tormenta que no son las extremas. Pero el conducto de la avenida 31 pasa a ser de 10 años. Para que acá se entienda... Yo le voy a dar un solo ejemplo. Perdón, Claudio. Si miro un machete que tengo. Claudio. No hay un machete, es parte de mis estudios que he hecho en su momento, en el 2013. Pero para que se entienda de qué estamos hablando. Claudio, ¿me escucha usted? Sí, perdón. ¿Usted podrá bajar un poquitito el retorno suyo? Ay, perdón. Sí, gracias por decírmelo. A ver... A ver ahí. A ver, ahí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ay, perdón. Díganme, yo no estoy acostumbrado todavía a tanta tecnología. Así que, yo lo que les quería decir, desde el conducto de la avenida 31, por ejemplo, lo que se ha hecho en ese sector de arranque, tiene 6 metros 50 por 2 metros 80, o sea, un conducto rectangular de 6 metros 50 de ancho por 2 metros 80 de altura. En ese sector, para soportar realmente una lluvia como el 2 de abril, porque, ¿qué pasa? El intendente Garro, en el informe, dijo, miren, en alguna parte, supongo que se refería al sector de la canalización, probablemente dicha, o el canal que tenemos, el arroyo que tenemos hoy día funcionando, podemos tener hasta 1 metro 80 de altura en un cuarto de la tormenta del 2 de abril. Entonces, ya que se toma la tormenta del 2 de abril, digamos, ¿cómo debería ser el conducto de la avenida 31 para soportar una tormenta como la del 2 de abril? Y en ese caso les digo que, por ejemplo, como le planteaba, tiene 6 metros 50, casi 7 metros de ancho por 2 metros 80 de altura, y lo que debería tener, según mis análisis en su momento, era de 14 metros, 14 con 30 por 2.50. O sea, que estamos hablando de dos veces y un poco más. Eso es realmente para un conducto, para una sección de conducto, y que realmente nos permita tener una total tranquilidad para una tormenta similar al 2 de abril del 2013. Y como el conducto lo tenemos ejecutado, el tema es, ¿qué pasa con los vecinos de los hornos? Porque todos hablamos, ya que toco en el tema de los hornos, en los hornos fueron sectores muy críticos y una de esas fue un enrollo de regimiento. ¿Saben lo que yo propuse en su momento? Como parte de ese plan integral de obra que lo presenté vía formal al Ministerio de Fundación de Estructura. Construir un nuevo canal aguas arriba. Porque, ¿qué pasa? Viene de la parte alta de la cuenca una gran masa de agua y llega a los hornos, y por más que yo tenga el conducto de la 31, y supongamos que lo hubiesen hecho con todas las dimensiones adecuadas para una tormenta al 2 de abril, en esa vorágine, en ese impulso, el agua va a venir con mucha fuerza, con una diferencia muy importante. Le hago una acotación. Y pongo de vuelta de manifiesto el tema del debate usurpación versus avance hidráulico. ¿Qué pasa con el proyecto del reservorio, parque recreativo, que estaba planeado justamente para la zona de 70 y 737? ¿Qué pasó, Claudio? Hace muy poquito se desalojaron personas que se habían instalado ahí, y ahora la promesa es que esa obra de reservorio que todavía no se completó, si es que en algún momento se empezó, porque hubo como máquinas trabajando y demás. Ahora la promesa está que eso se va a continuar. Me parece que vuelve a pasar esto del desalojo versus la cuestión hidráulica, pero la cuestión hidráulica sigue sin resolverse. Ese es el tema. Sí, mirá, yo creo con la noticia que hoy me enteré del presupuesto, y que en particular de las obras que están contempladas para La Plata, con el presupuesto de provincia 2021, de aprobarse, y con ese monto que yo decía de desagües para la zona de rollo regimiento, creo que parte de esa obra, parte de ese monto debe estar contemplado seguramente para esa obra. El tema es que la obra del reservorio, me refiero. Ah, pero no lleva mucho. Una parte de ese monto, una pequeña parte de ese monto seguramente está reservada para esa obra. Claro, pero no lleva muchos recursos. Hacer el reservorio ya se habló con especialistas, con la gente de ahí de la zona, con los vecinos, que no requiere mucho dinero. Bueno, pero por eso, hay que ver cómo lo quieren hacer al reservorio también. Una cosa es solamente un reservorio de tierra, armonizando con la naturaleza, pero ahí siempre vamos a correr un riesgo, ¿no es cierto? Primero, que se sigan queriendo asentar, porque va a ser continua la lucha. Sí, ¿no? Hay dos cosas, conjugando con temas de usurpaciones. La realidad es que la gente, hay gente que no tiene alternativas de pagar un alquiler porque vive de changas, perdón la forma de decir, pero es así. Y en este momento ni siquiera hay changas, porque venimos de esta pandemia, de esta cuarentena, de esta pandemia. Entonces, yo de todas formas quiero hacer una, ya que se ha tocado el tema del reservorio, el reservorio es como un pequeño suspiro, pero muy leve, para algún tipo de tormenta, pero no con eso estamos solucionando el tema. Va a ser un amortiguador, porque se va a juntar agua, de la gran masa de agua que viene, aguas arriba y de toda la cuenca del rollo de regimiento, ahora es el reservorio, y que va a dar posibilidad que siga, de alguna manera, una vez que llegue a un límite, empieza a desbordar hacia el conducto de la avenida, que empieza en la 137 y 70, y de ahí seguirá el conducto de la 31. El tema es que la solución, la solución no, no, de fondo no alcanza con eso, porque también es otra de las mentiras, ¿no?, que a veces se pretende instalar, porque, a ver, hay una muy buena intención de los vecinos, de la zona, diciendo, bueno, yo voy a, propusieron ese reservorio, como en otros sectores de la ciudad también propusieron, a partir de una alternativa que presentó la gestión en su momento, como una obra complementaria. Miren, acá, como bien decís vos, si se hace todo, suponemos, a cielo abierto y se mantiene de tierra, y se hace simplemente como, por decir algo, un cubo, un pozo en forma cúbica, por decir algo así, nos va a representar mucho dinero. ¿Saben cuánto se necesita para obras complementarias mínimas? En La Plata estamos necesitando alrededor de 172 millones de dólares, digo, para cuantificar cosas, y entre esas obras complementarias que realmente van a solucionar el tema de fondo, que no pasan por los reservorios, no pasa por los reservorios. Eso es algo que quisieron instalar en su momento desde la DIPSO, de la Dirección de Hidráulica, diciendo esto es una... Está bien, en una zona donde yo no tengo poblados, perfectamente se puede armonizar con ese tipo de cosas, pero en una zona donde ya estamos con el caballo detrás del carro, como se dice, no podemos plantear eso, porque nos va a solucionar... Eso sirve para unos pequeños, unos pocos milímetros, pero después viene una tormenta con intensidad y duración como la que tuvimos, ni siquiera el 2 de abril, de 2013, podemos pensar, ni siquiera tampoco la del 27 de febrero del 2008, también podríamos pensar la de 27 de enero del 2002, no están preparados, necesitamos obras importantes, y yo creo que la necesidad de la gente, porque acá de vuelta tenemos usurpaciones, siempre estamos... A ver, yo no quiero fomentar ninguna usurpación, pero yo pienso, y por eso dije, el porcentaje de platenses que están viviendo en condiciones no dignas, que es un 25% de la población, alguno dice, ah, pero viene donde al interior, no importa, ¿están en el plata? ¿Tienen trabajo en la plata? Solucionemos el tema, porque en definitiva, no tienen servicios, se van y se asientan en cualquier lado, al Estado le sale más caro, porque el día de mañana le vamos a tener que dar agua potable, cloaca, en cambio, si el Estado está enfrente y se adelanta a los problemas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener obras donde podemos, en un predio delimitado, que no se inunde, dividirlo en parcelas menores, no tiene por qué, obviamente, ser de 10 por 30, pero de manera tan ordenada, y que sean accesibles los servicios, y que los servicios no generen inconveniente a otros usuarios que ya están en el entorno. Por ejemplo, el caso de energía eléctrica, ¿vieron que, además de la pésima inversión que tuvimos en todos estos años, hace muchos años que viene el sistema eléctrico, a nivel de DELAP, por ejemplo, bueno, acá, si nosotros queremos, vivimos cercano a un entorno de un asentamiento, vamos a ver que tenemos baja tensión, ¿por qué? Porque no tuvimos las inversiones eléctricas de tendidos eléctricos adecuados, digo, está todo concatenado, y todo se relaciona con una planificación, pero por sobre todo, desde un punto de vista político, con decir la verdad, y no tratar de sacar provecho o usar circunstancias que a todos quieran... A ver, yo digo, si se presentó un tema judicial, como lo hizo el Intendente Garro, ¿quién de los que le corresponde definirse y al juez que le corresponde decidir si van a sacar, a desalojar ese previo, sabiendo que el Intendente dice, mire que se puede producir para una tormenta mucho menor del 2 de abril, podemos tener un metro ochenta de altura. A ver, imagínense la responsabilidad, ¿quién va a decir que no a sacar a esa gente que está ahí? Entonces digo, no usemos algunos temas, o si lo planteamos, planteémoslo integralmente, decimos no, acá no puede haber gente que esté insurpando, porque acá se va justamente a tratar de hacer algo que es más planificado, que es construir un barrio. Pero para poder construir ese barrio, y para los veinte mil vecinos que están viviendo en esa zona de inundación que presenta el municipio, de riesgo de inundación, Bueno, tenemos que hacer los veinte mil vecinos complementarios. Bien, Claudio. Pero bien. Le agradecemos la comunicación, y estamos a sus órdenes para lo que necesite, y ya después hablaremos de otros temas, porque se habló hace unas semanas de tema Puerto, y va a haber más novedades para charlar con usted, y va a ser muy interesante, así que lo convocamos nuevamente, si le parece. No, desde ya, muchas gracias por la invitación, te agradezco en la persona a vos, en la producción, y a todo el grupo de RealPolitik por invitarme a participar y transmitir un poquito mi visión, y tal vez, como yo digo, que se escuche otra campana, que no sea la oficial. Bueno, gracias. Gracias, Claudio. Que tenga buen día. Igualmente a ustedes. Gracias. Hasta luego. Claudio Velasco, ingeniero hablando de la zona del ex club de planeadores, donde hay familias, donde este año ya se habló de una tensión entre provincia y municipio por el asentamiento y de una tensión entre la zona y nos vemos Sally Brucho. Gracias, y nos vemos en la ожitIndian. y cuando se encarga